Hola, hola a todos y a todas, bienvenidas y bienvenidos a este video del día de hoy, como pueden ver, les tengo un haul acumulado, acumulado, sí, o sea, es de varias tiendas de hace tiempo, cosas que he ido guardando para mostrarles a ustedes, pero como ya se nos viene la Navidad, sí tan rapidísimo, siento que se ha pasado de lo más rápido a qué horas, en qué momento, no sé, siento que cerramos, abrimos los ojos y ya pasó tantísimos meses, se me ha pasado a mí bien rapidísimo, ya estoy preparada para Navidad, como que no me había caído el 20, de hecho, mis pijamas familiares para la Navidad, las ordené y me van a llegar hasta el veintitantos de noviembre, así que no me había caído el veintetanto. Bueno, vamos a comenzar con mis compras para el hogar, para decorar y por ahí uno que otro trastecillo para la casa, ojalá les guste y vamos a comenzar. Bueno, como pueden ver, tengo un montón de cosas, les digo que esto es acumulado, vamos a comenzar por Walmart, les voy a estar mostrando y pasando mi ayudantita, así, se ve mucho verde, este año este es el color que elegí para la decoración de nuestro árbol, creo que nunca he ido con este tono de verde, he ido con azul, he ido con rosa, con rojo, con blanco, pero no este verde, entonces estoy emocionada para ver cómo se ve, me gusta que no es tan chillón y siento que de repente las cosas me llegan a aburrir, si es muy llamativo el color, entonces siento que es suavecito y se va a ver bien con la decoración que tenemos en mente. Compré este set y también estos otros, porque el árbol es bastante grande, entonces necesita varias esferas, pero saben, siento que no es suficiente, pero igual vamos a tratar de regarlas, me agarré tres paquetes, bueno, cuatro, acá tengo otro que es igual y estas las compré de Waldo. Nueve dólares estaban, y este año no compré almohadas, ya como decorativas de Navidad ni nada de eso, la única que agarré fue esta que dice Better Together, que no es tan navideña, pero va a ir con el tono y voy a tener otras cosas que, miren, que se va a ver bonito, esa también la compré en Walmart. Ahora, algo que nos tiene, no sé por dónde comienzo, lo que me tiene emocionada, vamos a ver, creo que son estos jarrones que compré en Ross, y de hecho ni los saco, porque luego se me olvida de dónde los compro cuando les ando mencionando, y estos sí los tienen, entonces si van ahorita, ahí los van a encontrar, compré estos jarrones, son, sí, tipo jarrones, este estaba en $6.99, y muchachos, estos los quiero candelar, no se puede decir, los quiero para el centro de mesa, que más o menos tengo una idea de cómo lo quiero hacer, y necesitaba varios, la verdad no estoy segura cuántos compré, pero creo que tengo seis. Miren, este es casi igual, cualquier cosa de diferente, y vienen de varios tamaños, les digo, este es más chiquito, pero les voy a poner velas adentro, y esperando que se vea bien. ¿Pueden ver? Más o menos la decoración que tenemos en mente es tipo verde, blanco y dorado, no sé si mucho plata, pero como mi casa los muebles son plata, entonces, háganme cuenta que va a ser una mezcla de todo. Miren, esta vez fui a otra, creo que es esta la vuelta, fui a otra Ross, a lo mejor ya vieron en el canal de vlog, muchachas si nos siguen, pasen allá, creo que están acá, pero en otra Ross encontré más de estos, porque la verdad sí me uscían encontrar parecidos. Creo que, vamos a ver qué hay aquí, ok, unos vasitos, no son vasitos, son como para cualquier ingrediente, o a lo mejor tienes una salsita, un postre, ¿saben? 3.99, compré dos, se me hicieron bien económicos, y están bien bonitos, tienen como dorado y puntitos blancos y color no, 3.99, agarré estos dos, y agarré una taza, de hecho, a lo mejor ya me la han visto, una taza que tiene como un labial, también la compré ahí ese día, esa fue en Burlington, para los cafecitos, y creo que eso es todo, oh, acá viene algo más, ¿qué será? ¿qué será? Creo que es una vela, sí, una vela, Holy Jolly, de Navidad, huele de lo más rico, y saben, creo que no voy a estar usando rojo, así que a lo mejor le voy a quitar el moño, porque sí, no, creo que voy a estar usando rojo, y blanco, sí. Ok, miren, acá es donde vienen los otros, estos carroncitos, que están más altos, miren, ay, tenía un miedo que me llegaran quebrados, más o menos pienso ponerlos así, como en el centro de la mesa, acá está otro, no son del mismo color exactamente, miren, este es como un poco plata, y este más oro, pero mezclados siento que se va a ver bonita la combinación, acá está este otro, y otro, ahorita les enseño otros, que no sé de, más o menos si vayan a ir junto, miren, estas son bolsas, este, aquí vienen unas copitas, que les quiero mostrar, pero miren, antes, quiero mostrarles las canastas que agarré, estas canastas, este estaba en $16.99, y saben que estoy, estoy pensando, porque todavía no tengo nada, en concreto, para decorarle el cuarto ahora a Danielito, nada más que, sí lo hemos aplazado un poco, y ahora con lo de Navidad, siento que se me va a retrasar un poco más, pero estoy en eso, aún me falta la decoración del cuarto de mis papás también, y, no sé, más o menos, estoy viendo, agarrando cositas, que siento que me van a gustar, que puedo utilizar allá, y miren, creo que para el cuarto de Danielito, agarré esta canasta, no tenía nada parecido, no sé si para el cuarto, o ya después voy a ver si las pongo aquí abajo, por lo pronto, abajo de esta mesita de entrada, pienso que se va a ver bonito, de verdad que estas copas, no se imaginan cómo las, cómo las metimos ahí, según yo, para que no se quebraran, y, creo que no les ha pasado nada, entonces vamos a verlas, no sé si se van a ver bonitas, entre medio de lo que serían estos jarrones, miren, les pusimos papel, ven que bella, pienso que a lo mejor así, pero luego me da miedo, tener tantas, así cosas tan altas en la mesa, porque, se mueven, y se pueden quebrar, pero miren, y estas estaban en 8.99, tal vez así, es una idea, es una idea, miren, esta es más bajita, pero brillan de lo más bonito, ay, pensé que estaba quebrada, no sé, algo así, se viera bonito o no, ya luego cuando vean terminado, la decoración de navidad, vamos a ver, a ver si les gusta, yo no sé, como mucha gente encuentra cosas, la verdad, yo no encontré, cosas que me gustaran tanto, yo no sé por qué, razón, motivo, circunstancia, pero miren, esto es lo único que encontré, que me gustó, para la edad que tengo, les digo, más blanco que nada, entonces, nada más este pino, encontré, que me gustó, acá tengo otras cosillas, pero, saben, en Burlington, encontré, estos coasters, se llaman, me parece, estaban en, 3.99, y vienen como bordaditos, están bien bonitos, pero, saben, no creo que para navidad, los utilice, los voy a guardar, para otoño del año que entra, no sé, hacer alguna, para decoración, alguna manualidad que tengo pensada, pero, las vi, y las, me agandallé, 3.99, y vienen 4, se me hicieron económicas, la verdad, menos de un dólar, se puede decir, cada una, o un dólar, se me hizo, una buena idea, les digo, como para pegarlas, en una almohada, viene este de calabacitas, y este de florecitas, eso es para el año que entra, yo ya me estoy previniendo, para el año que entra, ustedes creen, esta taza me gustó, no sé, no tengo nada parecido, 3.99, de hecho, me faltan, muchos, como, trastecitos, y así, para mi casa, y, ojalá, poco a poco, verdad, y esta me gustó, como para una sopita, un caldito, o hasta, un café, si quieres, pero, porque trae su tapaderita, y sella bien, igual, miren, aquí un café, se, se, este, se ve bien, y, cómodo, pero también, a lo mejor, si le quieres llevar una, una sopita a alguien, o, no sé, con su tapaderita, si quieres, tapar tu café, X, lo que quieras, pero se me hizo bonita, ahora, si saben, tengo una decoración, como estas, en mi baño, pero, se me hace muy chiquita, entonces, vi, esta, que esta está más grande, y me gustó, entonces, voy a estarla cambiando, voy a poner esta, en mi, en mi baño, señorita, una otra cosa, de navidad, que encontré, ay, pensé que se había quebrado, es un nacimiento, chiquito, tiene dorado, blanco, aquí está el lindito, dior, no tenía una cimientito, ya tenemos, vale, para este año, son de las pocas cosas, que agarré, miren, encontré estas, para ponerlas aquí, ay, ya ves, para ponerlas aquí, esto es de Ross, y miren, se ponen en estos frascos, creo que tengo otros, y le puedes poner como, no sé, frijoles, o algo adentro, para que eleve un poco, o ponerlas al revés, si te gusta el color, pero, se me hizo, una idea, como para decorar ahí, yo no sé, por qué estoy tan encantada, con las tablas, no sé, me gustan mucho las tablas, de picar, y a veces me da flojera, sacarlas y ensuciarlas, como, prefiero picarla, en una servilleta, pero, están, demasiado hermosas, y estas vienen, saliendo bien caras, he visto unas, hasta en 40, 70 dólares, esta en 11.99, y me gustó, la combinación así, yo no tengo nada parecido, ok, ay, bendito Dios, que agarré este, para el aceite, o el vinagre, creo que lo voy a usar, para el aceite yo, y, porque tengo un, un, ¿cómo se llama?, un galón, grande, y no me gusta, entonces, este, se vea bonito, ¿no?, de Walmart agarré, esto muchachas, para, quiero poner aquí, puedes poner, azúcar, harina, lo que quieras, no estoy segura, que voy a poner, pero, lo quería como, para que combinara, con aquel, e hiciera un poco, fuego, tal vez si ponga azúcar aquí, no estoy segura, o a mis tazitas de café, no sé, yo juntando, todas las bolsas aquí, para el bote de basura, ¿no?, cada que voy, así a la Ross, a la Brinton, siempre trato de agarrar, de estos papeles, se me hace, que vienen económicos, este es 2.99, y este blanco, si trae, 100 hojas, y está en 2.99, también, y este otro, 2.99, está, pienso hacerles, cajas misteriosas, para, en Postmark, ya tengo mucho, diciendo eso, y necesito, de este papel, para, envolverle, sus, cositas bonito, ok, este, me está llenando, de brillos, sería otro, set de pinitos, que agarré, me acuerdo de esto, ¿eh?, me acuerdo de esto, si, yo ahorita, me acordé, oh, miren como tira brillos, pero está bien bonito, no, como siento que los colores, van bien, porque les digo, otros años, he decorado así, otros colores, y tenía ganas, de algo de, así, más neutro, no tan chillante, y, que más hay aquí, oh, esto, este jarrón, lo queremos llenar, de galletas Oreo, entonces, los vamos a, lo vamos a lavar, y lo vamos a acomodar bonito, que los niños me ayuden, para tenerlo ahí, en la mesa, cuando nos cortemos bien, comemos una galleta, ¿sí? Ok, muchachas, este, este a lo mejor, ya lo vieron, que se los enseñé, en el canal de vlogs, esto me gustó, para el cuarto de Danielito, es una repisa, que pienso, eh, atornillar a la pared, y ponerle, no sé, aquí, algunas cositas, para el niño, decoraciones, más que nada, y, este otro, letrero, también me gustó, para su cuarto, y miren, esto ya tenía, tiempo que, debía de haber agarrado, también, compré uno, pero nada más, para las cucharas, como chiquitas, y necesitaba uno, para las cucharas grandes, porque tengo uno, que no me gusta tanto, y, lo vi bien económico, y lo agarré, este, se ven bien bonitos, y, organizas bien, a ver si caben, todas mis cosas, que quiero, meter ahí, y miren, esta chulada, de reloj, si vieron el vlog, a lo mejor, se darían cuenta, que yo no sabía, que reloj agarrar, había otro, que me gustaba bastante, y, preferí este, este me gustó, para la oficina, ahí abajo, pienso ponerlo en la pared, siento que combina bien, y, creo que este me gustó más, la combinación, que el otro, y aparte, este está más pequeñito, no sé, me gustó más, de navidad, agarré estas esferas grandes, en Walmart, si están caras, pero, como les digo, mi árbol está, si está algo, grande, necesita, algo así, unas esferas grandotas, y agarré poquitas, pero espero, sirven, y se vea bonito, vamos a, a ver, de navidad, miren, tengo esta bolsa, que tiene, muchas de, estas varitas, y estas son para, el árbol de navidad, pienso ponerlas, como encajadas, así, de forma que se vea, como saliendo, no tan encajadas, pero, me gustaron, porque, tengo otras, pero son como, más doradas, no sé si las voy a poner, aún eso está pendiente, pero esto es, lo que me gustó, y agarré estos vasos, estos vasitos, para hacernos unos cafés, y traer el vasito, no sé por qué, pues bueno muchachas, eso ha sido todo, por el haul de hoy, ojalá y les haya gustado, y les digo, si van a las tiendas, ahorita, está todo en stock, estoy segura, que pueden encontrar, estas cositas, en sus tiendas, me encantaron, me encantó, todo lo que agarré, ya más o menos, viéndolo todo aquí, siento que combina, y se va a ver padre, ya donde lo quiero, colocar, así que, vamos a ver, ojalá y, quede todo bien, y, esperen el video, decorando el árbol de navidad, y decorando, toda la casa, muchísimas gracias, por ver, y si Dios quiere, nos vemos en el próximo video, hasta luego, de la vida, Gracias por ver el video.